¡Y a una de Stars World! ¡Allá vamos! ¡Hoy no! ¡Ah, es Diana! Creo que me están enviando un mensaje. Hola, Diana, mi amor. ¿Qué es lo que necesitas? Oh, así que de eso se trata. No puedo creer que Sabio haya escapado. Pero no te preocupes, cariño. Puedes contar con mi ayuda. Yo también te amo, mi Diana-san. Nos vemos en tu casa. Muy bien, son sedes, hermanita. ¿Estás lista para derrotar a Sabio y llevarlo al lugar de donde viene? Claro que sí, hermanito. Sabes que siempre puedes contar con mi ayuda. Gracias. Gracias.